Voy a tratar de contar una historia acerca de Napoleón Bonaparte. Napoleón murió probablemente de cáncer. Murió en la isla de Santa Helena, donde estaba prisionero de los ingleses. La isla de Santa Helena era una colonia que tenían y tienen los ingleses, allá en el medio del Atlántico. Casi a 8.000 kilómetros de Europa y a 2.500 kilómetros de la costa más cercana. Ahí lo tenían. La isla estaba gobernada naturalmente por los ingleses, pero los franceses lo tenían a Napoleón en una especie de casa o de lugar donde había una guarnición francesa que se ocupaba de cuidarlo, al ex emperador, etcétera, etcétera, y nada más. O sea, el personal más cercano, tipo que lo ayudaban a sus cosas, que comían con él, era un grupito muy pequeño de militares y de ciudadanos franceses que vivían ahí. Cuando murió, el gobierno francés repatrió el cuerpo que ahora descansa bajo la cúpula del Hotel de los Invalidos, ahí en París. Esta es más o menos la historia aceptada, aunque algunos dicen que lo envenenaron. Es muy probable que lo hayan envenenado. Bueno, en las últimas décadas, sin embargo, un número considerable de escritores y de investigadores intentaron refutar esta ortodoxia histórica y en su lugar ofrecieron una serie de revelaciones sensacionales. Y el asunto es así. En los tiempos finales del imperio, en los últimos años de su gobierno, Napoleón Bonaparte fue enviando con toda discreción a algunos de sus representantes a que recorrieran Europa para buscar hombres que se le parecieran, tipos que pudieran servirle como doble, temeroso de que alguno quisiera liquidarlo, o a veces deseoso de evitar algunos compromisos que lo aburrían mucho, dijo, consígame entre los cuatro que sean iguales a mí y por ahí, algún cumpleaños no voy, mando al tipo, cuando hay peligro en algún lado lo mando al tipo que ya estoy cansado. Y juntaron cuatro, se consiguieron cuatro. A la mayoría de ellos no le fue bien. Bueno, uno fue asesinado en Waterloo, otro sufrió lesiones que, bueno, lo dejaron inservible para hacer de Napoleón. Con él se rompieron una gamba o cosas así, o se quedaron pelados. Pero los otros dos, que ciertamente parecían hermanos siameses del emperador, siguieron perteneciendo al personal de Napoleón durante lo que le quedaba del gobierno y después. Uno de estos niatos se llamaba François Robot. Según indicaciones de buena parte, François Robot permanecía encerrado en los salones de la corte imperial y solo era puesto a la vista en festividades, procesiones o actos públicos no muy importantes o muy peligrosos o molestos. Después de la derrota de Waterloo, Napoleón quedó a merced de sus vencedores. Bueno, ahí lo llevaron los ingleses a la isla de Santa Helena. Mientras tanto, François Robot, el tipo este, regresó a su casa. Tenía una granja en Balicourt. Era granjero. Según los relatos históricos, como dijimos al comienzo, Napoleón vivió en el exilio hasta su muerte. Pero una serie de coincidencias sugieren que pudo haberse escapado y que fue sustituido. En 1818 sucedió algo fuera de lo corriente en Balicourt, donde vivía el granjero este. Algunos aseguran que François Robot recibió la visita del general Gurgot, que era un general muy importante, cercano a Napoleón. Y se quedó el tipo conversando con él un rato y después se fue. François Robot minimizó aquella visita y dijo que el tipo había venido a comprarle unos conejos, qué sé yo. Pero muy pronto Robot desapareció de aquella granja y nadie lo vio nunca más. Y algunos empezaron a sospechar algo extraño. Las autoridades intentaron rastrear el paradero del doble de Napoleón y supieron que François había partido a un largo viaje, pero nada más. Nueva coincidencia. Poco después del raje de Robot, un francés llamado Rebar, o entre nosotros, que se hacía llamar Rebar, se estableció en Verona en 1818. Junto con un socio, el Rebar, llamado Petrucci, este tal Rebar abrió una tienda. Rebar se parecía tanto a Napoleón que muy pronto los italianos empezaron a decirle el emperador. Nombre que adoptó también el almacén. Almacén, el emperador. Y ahí estaba el tipo. Y atendiendo, vendiendo, no sé qué. Mientras tanto, en Santa Elena, el prisionero conocido como el auténtico Napoleón, cambió su carácter. Se volvió un poco olvidadizo. A muchos le llamaba la atención que su escritura no era la de siempre, que parecía como adelgazada y modificada. Además, se había puesto medio grosero. Las autoridades francesas atribuyeron todos estos cambios, sin duda, a las secuelas del encarcelamiento y a los padecimientos gástricos que todos sabemos que tenía Napoleón. El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió en Santa Elena. Algunos, no sólo se preguntan si fue por envenenamiento que murió, sino también se preguntan si era verdaderamente Bonaparte el que había muerto en la isla. La hipótesis de que el hombre que murió en Santa Elena fue envenenado refuerza las conjeturas de los que hablan de una sustitución. asegura que el tipo que estaba en la isla debía morir lo más rápido posible y a manos de los propios franceses que estaban ahí para que el verdadero Napoleón quedara libre de persecuciones para siempre. Poco después de la muerte en Santa Elena el almacenero Rebar el parecido a Bonaparte o quizá Bonaparte y dueño del almacén el emperador abandonó su negocio y jamás jamás regresó a Verona. Y fíjense ustedes doce noches después de la desaparición del almacenero Rebar un intruso un desconocido fue asesinado cuando se dirigía al castillo austríaco de Schombro donde el hijo de Napoleón Bonaparte estaba en cama y cerca de la muerte a causa de una fiebre escarlatina o bien por el demasiado ejercicio de la fuerza amorosa según hemos comentado aquí mismo hace unos días cuando los funcionarios de Schombro vieron el cadáver quedaron impresionados por el parecido que tenía con Napoleón María Luisa la ex mujer de Napoleón que vivía en el castillo de su familia los Aburgo que era el castillo de Schombro bueno insistió en que aquel cuerpo fuese enterrado en el castillo el misterioso intruso sin nombre fue enterrado en una tumba en línea recta con la parcela donde llegado su momento se enterraría a María Luisa y a su hijo que era también hijo de Napoleón de aquel robó el granjero de aquel rebar el almacenero no se volvió a saber nada treinta años después el tipo que había tenido el negocio en Verona con Rebar aquel llamado Petrucci que había sido socio de Rebar confesó que le habían pagado cien mil coronas de oro por su silencio ante cualquier consulta acerca de la entidad de su socio en el almacén mire yo le pago cien mil coronas pero usted cuando le pregunten algo diga que no sabe nada Petrucci estaba convencido de que Rebar no era otro que Napoleón Bonaparte tal vez nunca se sabrá nosotros elegimos creer que fue sustituido por un tipo parecido que fue asesinado en Santa Elena mientras que el verdadero Napoleón andaba por toda Europa libre como un pájaro en el 19 oct 20 20 20 21 22 26 27 27 27 28 28 29